Saludo especial para todos, los saludo desde las afueras de la ciudad de Popayán, estamos en el sector del área industrial de la capital del departamento del Cauca, hoy acompañando una movilización de campesinos. Se habla de cerca de 25 mil personas que van a llegar a este punto específico, están definiendo una movilización y protesta a lo que los integrantes de la ANUC en el departamento del Cauca han llamado incumplimientos por parte del gobierno nacional y vienen haciendo diferentes especificaciones y también argumentaciones frente al tema. Pero para eso nos acompaña muy formalmente Gilberto Marín, él es el vicepresidente de la ANUC en el departamento del Cauca. Gilberto, bienvenido, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por venir a cubrir aquí esta movilización que hoy están realizando los campesinos del departamento del Cauca. El espacio donde nos encontramos, como lo van a poder ver en nuestras imágenes, está lleno de carpas, carpas improvisadas, mucha leña, ollas y gente que viene con decisión de quedarse. ¿Por qué Gilberto? Sí, hoy venimos con decisión de quedarnos hasta última hora porque pues hoy vemos que es una necesidad para nosotros los campesinos decirle al gobierno, decirle a Colombia entera de que aquí habemos campesinos que merecemos un reconocimiento. De que hoy nosotros vemos y se le ha venido insistiendo al gobierno nacional donde aquí se le está dando el derecho a los indígenas, el derecho a los afros, a los raizales, incluso a la comunidad LGTB también se le reconoce. Y aquí en Colombia vemos más de 12 millones de campesinos y se nos mira con una mirada donde no vemos ese reconocimiento real al campesinado colombiano. Y hay unos derechos que estamos peleando, que nuevamente aparezcamos dentro de la constitución política, un derecho que lo hemos venido perdiendo. Y que esos derechos se tienen que ver reflejados en la inversión social, en que hoy vemos de que se le reconoce a las FARC también como movimiento actor, movimiento político. Y que obviamente no es que estemos en contra de la paz porque vamos a apoyar el plebiscito. Pero el apoyar el plebiscito también es decirle al gobierno de que nosotros como campesinos también merecemos tener unos derechos, tener el derecho al territorio. Un territorio que lo hemos venido perdiendo poco a poco porque hay comunidades que se nos están metiendo en nuestro territorio, se le está comprando tierra a otras comunidades sin el consentimiento de la población campesina, donde la población campesina hoy vive ya en metros de tierra. Ya el campesinado hoy está siendo desplazado hacia las ciudades y hoy lo que queremos es retomar nuevamente el campo y que la gente del campo no tenga que salir a las ciudades a cruzar hambre, a más violencia. Nosotros con eso queremos contribuir a que queremos una paz pero con una inversión social y con un derecho que nosotros queremos que se nos reconozca. Vamos a desfragmentar un poco cada una de las peticiones y de los conceptos que usted ha nombrado, Gilberto. Y yo quisiera inicialmente para contextualizar un poco que habláramos de la ANUP. ¿Quiénes son los de la ANUP? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuánto tiempo llevan como organización? Y la ANUP normalmente, ¿por qué lucha? La ANUP normalmente siempre ha luchado por el derecho al campesino. La ANUP lleva 46 años de vida aquí en Colombia. Es una organización que fue creada incluso por el mismo Estado. Una organización donde tenemos presencia en 27 departamentos de Colombia, en 820 municipios a nivel nacional. Que es una organización que viene luchando por unos derechos, porque haya unas buenas políticas para el sector agropecuario. Esa es la organización y donde hoy seguimos insistiendo. Nosotros, hoy es una organización muy neutral. Que hoy nosotros decimos que esta organización no hace parte del gobierno ni hace parte de los grupos subversivos. Es una organización que vela por los derechos del campesinado colombiano. Me gusta, Gilberto, que usted habla de cifras. Hablemos de esas cifras en el departamento del Cauca. ¿Cuántas familias están agremiadas acá? ¿Y cuántas personas se han venido hoy a esta movilización? Hoy aquí en el departamento del Cauca tenemos más de 20 mil familias agremiadas en esta organización de la ANUP. Hoy nosotros esperamos de que en horas de la tarde ya tengamos unas 25 mil campesinos aquí en este sitio. En este momento está la gente llegando de los diferentes municipios. Creemos que ya hay más de 10 mil campesinos ubicados aquí, como lo ve. 20 mil familias son más o menos como 100 mil personas dedicadas a temas específicamente del campo, totalmente agrario, ¿verdad? Sí, claro. Son gente que está dedicada totalmente al sector agropecuario y que por eso la mirada que nosotros tenemos es a que se le tiene que poner el ojo al campo para poder que nosotros le apostemos a una paz duradera. Gilberto, usted estaba diciendo inicialmente en la entrevista que les está pasando que hay personas o hay otros grupos étnicos que se les están metiendo a sus territorios y ustedes no tienen cómo garantizar ese espacio. Frente al concepto de campesino como sujeto de derecho, ¿qué pedirle entonces al gobierno? No, como campesinos pedirle que abre ese espacio, que le demos una mirada al sector campesino, que no nos sentemos a mirar únicamente desde el escritorio, que aquí ese espacio que hoy hemos venido perdiendo no lo pensamos abandonar y que la lucha va a continuar hasta que se abre ese espacio porque hoy nosotros no vamos a permitir que se nos pierda el territorio que hoy hemos ganado. Y para cerrar, hablaba usted de incumplimientos por parte del gobierno nacional, ¿cuáles son esos puntos específicos donde ellos han incumplido según su posición? No, el incumplimiento como te digo, hace tres años venimos insistiendo en que se abre ese espacio y ellos han manifestado que sí que el espacio se abre, pero no vemos que haya voluntad política. Frente a otros proyectos nosotros hoy decimos de que algunos han avanzado, hay que reconocer que se ha avanzado en el tema de vivienda, se ha avanzado en algunos proyectos productivos, en la compra de tierras, donde hay un compromiso con el gobierno, pues se ha avanzado en todo, desde hace tres años creemos que ese ha sido uno de los peores avances que llevamos, porque de los compromisos se ha avanzado en un 10%, entonces hoy esperamos de que se mire y se haga realmente donde si queremos cumplir, pues que veamos hechos, no solamente palabras. Hablando de hechos, desde el viernes está el ministro, mejor, el ministro de Agricultura en la ciudad de Popayán, ¿a quién más piden ustedes para poder concertar y poder terminar con esta movilización? Sí, nosotros sabemos que el ministro ha estado acá en el departamento del Cauca, incluso ahí estuvimos un poco reunidos con él, nosotros pedimos a todo el gobierno nacional, no únicamente al Ministerio de Agricultura, hoy creemos que ha habido voluntades del Ministerio de Agricultura, pero necesitamos la voluntad de todo el gobierno para poder nosotros concertar. Para especificarlo, nombres, ¿a quién necesita el gabinete para que se sienten a conversar y podamos terminar para que los campesinos regresen a sus territorios? Nosotros necesitamos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que son, el Ministerio del Interior que ha sido uno de los que ha venido siendo opositor al reconocimiento de los campesinos, porque siempre nos han dicho que no nos atienden ahí porque nosotros no somos reconocidos, entonces uno de los objetivos es que aquí debe estar el Ministerio del Interior para que concertemos y miremos qué es lo que vamos a hacer en conjunto. Dentro de esta movilización no se descarta la posibilidad de que se ubiquen en ciertos puntos de la vía panamericana, ¿hay posibilidad de que la bloqueen? Mientras que no haya voluntad del gobierno cabe toda la posibilidad, nosotros hoy estamos ubicados aquí, pero si no vemos voluntad del gobierno cabe toda la posibilidad de hacer acciones de hecho. La segunda acción que encontramos es que ustedes se movilicen hacia la ciudad de Cali, ¿por qué? Sí, nosotros están todas las opciones, pero pues hoy en la tarde tomaremos decisiones a ver qué determinamos entre toda la asamblea en su conjunto. Gilberto, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por estar cubriendo estos espacios. Muy bien, es Gilberto Marín, el vicepresidente de la NUC en el departamento del Cauca, planteando entonces esta movilización, cada uno de los aspectos que llevan a que cerca de 25 mil campesinos que deberían estar en sus territorios cultivando para proveer a las ciudades, diría yo, hoy están aquí a las ofertas de la ciudad de Popayán, invitando a una movilización, invitando al gobierno nacional para que se sienten y puedan concertar. Seguiremos en la pista a través de Reflexiones Televisión, entendiendo cada uno de estas movilizaciones que hacen parte de la sociedad en el departamento del Cauca.